Música Esto un... Esto un... Esto un paripo debajo el agua Baby busca tu paragua Estamos bailando como pesas en el agua Como pues en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como pues en el agua Como pues en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor Dice que me reconoció No fue un error Y te conozco calamardo Dale sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al party Montamos el party Estamos en bikini con todas las mami Puedo salir debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como pues en el agua Como pues en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Me toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Sacúdete la arena arenita y sonríe que así te ves bonita Wow de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea SpongeBob SquarePast you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Bob Esponja you know what I mean Y no party Y no party Y no party Baby, busca tomar agua Puedo, puedo, puedo como si fuera agua Hey, como si fuera agua She Bobby Man Tiny Monster Man Stone, stone, stone party Puedo, 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 puedo Baby, busca tomar agua Estamos bailando como peces en el agua Hey, como peces en el agua Agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Hey, dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tomar agua Estamos bailando como peces en el agua Hey, como peces en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisote Que me reconoció, mmm, no fue un error Hey, y te conozco calamardo Oh, yeah Dale, sonríe que ya la estamos pasando Hey, ya estamos al cari Hey, montamos el party Party, party Estamos en bikini con toda la mami Con la mami, yeah Puedo salir debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Hey, como peces en el agua Agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Hey, dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Hey, tanto calor que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio, na Sacúdete la arena arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Un lips in a pineapple under the sea Spongebob Squarepants, you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Bob Espongebob, how you know what I mean No party, party, no bad party Baby, busca tomar agua Puedo, puedo, puedo como si fuera agua Hey, como si fuera agua Chip out the man Tiny Most of the man Stone Stone party The dragon Stone party Por debajo del agua Baby, busca tomar agua 50 eres muy Jewish Como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua